Con un gran quórum se desarrolló la Comisión de Desarrollo Social, Presupuestos y Proyectos de Inversión del Consejo Regional del Bio Bio en Muistel el pasado martes 25 de septiembre en la Casa de la Cultura. En la instancia, el alcalde Jorge Rivas dio los agradecimientos y la bienvenida a cada uno de los miembros del Consejo para que luego se diera la partida a la lectura de acta sobre los proyectos y subvenciones recomendados socialmente. En cuanto a la Comisión de Presupuestos y Proyectos de Inversión, se dieron a conocer varios de ellos, como la plaza activa para el sector de Bureo Mamoleo, la construcción de una cancha de rayuela, una plaza activa para la calle Contreras y la construcción de un parque de Calistenia. Es importante destacar que esta es la primera vez que este Consejo realiza una comisión en la provincia, luego de que hoy sean solo 22 consejeros y consejeras regionales al conformarse en Miuble Región y restarse 6 de ellos. Así lo señaló el consejero regional Enrique Kraus. Y esta es una forma, como digo nuevamente, de descentralizar, de estar acá en Munchen y agradecer a la gran convocatoria, mucha gente, el presidente de la Junta de Vecinos, el Club de Adulto Mayor ha estado hoy día presentes acá, apoyándonos a nosotros, y para que vean y conozcan lo que es la labor de un consejero regional, que vemos, analizamos los proyectos, vemos los fondos, y acá están reunidos en el Fondo de Neira, excepto acá en Munchen hoy día los 22 consejeros regionales que quedamos después de que el número se fue, se fueron 6 consejeros regionales, y hoy día actuamos solamente 22 consejeros, que están reunidos hoy día en Munchen para analizar y ver proyectos para esta gran comuna que va pujante y creciendo. Por su parte, la consejera regional, Teresa Stark, señaló su compromiso para apoyar los proyectos de la comuna. El alcalde, los concejales, los funcionarios municipales, están súper preocupados de sus proyectos, y esta consejera va a poner todo, todo lo que sea posible para sacar la mayor cantidad de ellos. Así que, suerte, suerte para todos, y que nuestros colegas también nos apoyen en los proyectos para Munchen y para Bío Bío. Es importante señalar que al día siguiente, en la comuna de Tucapel, se realizó la sesión de consejo donde se concretaron la adjudicación de los cuatro proyectos ya mencionados. Ante esta noticia, el alcalde Jorge Rivas agradeció las gestiones y el trabajo realizado para poder continuar avanzando en el desarrollo de la comuna. Nosotros tenemos presentado algunos proyectos en el área social y otros proyectos de infraestructura, y yo espero que ojalá todos sean aprobados, especialmente cuatro que tenemos presentados, que son proyectos de no tan alto monto, pero que sin duda vienen a ayudar mucho a lo que las organizaciones hoy día requieren. Y tenemos algunos proyectos en el área social que van a beneficiar al adulto mayor, que es súper importante, que a mí es un tema que a mí, en lo personal, me preocupa mucho. El tema del adulto mayor ha ido creciendo y nosotros tenemos que generar los espacios y la infraestructura necesaria para atender bien a esas personas que, por sobre todo, han llegado todo en su vida. Por la aprobación de los proyectos para la comuna de Mulchen, yo quiero agradecer a todos los integrantes, a los 22 consejeros y consejeras de la región que han destinado esta cantidad de recursos para Mulchen, porque de una u otra manera también se reconoce el trabajo de nuestro equipo profesional, que día a día se esfuerza notable por concretar cada uno de los sueños, de la idea, en definitiva, de las esperanzas que nuestra comunidad tiene y lograr el presupuesto para concretar y ejecutar estos proyectos, sin duda que es un paso trascendental en nuestra administración municipal. Así que yo manifiesto toda mi alegría, mi conformidad y, por cierto, nos colocamos a trabajar y ya estamos preparando más proyectos para que Mulchen siga creciendo y desarrollándose como se mete eso. Gracias.